El Congreso de la República le rindió tributo a todas las víctimas de la violencia en el país. Llamó la atención para no olvidarlas y escuchó a sus representantes. La jornada en memoria de las víctimas también fue un llamado a la paz total. En este 2017 se cumplen seis años de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. Durante más de seis horas el Congreso en pleno escuchó a las víctimas. El primero en contar su testimonio y en enviar un mensaje de reconciliación fue el presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Casi nueve años estuvo mi padre secuestrado por parte de las FARC. Es que quienes hemos sufrido la violencia, quienes sabemos cuál es el dolor de la guerra, sí sabemos valorar cuál es el aprecio de la paz. Nosotros sí creemos que lo que hemos sufrido no puede quedar en vano y somos conscientes que el mejor aporte que le podemos hacer a la historia de nuestro país, a la historia de los colombianos, es que lo que nosotros tuvimos que sufrir no lo tengan que sufrir otros colombianos. Para rendir homenaje a las víctimas se realizó un minuto de silencio. El gobierno reiteró su compromiso por las víctimas. Mantengamos las condiciones que nos permitan no tener una víctima más en Colombia. Sin ninguna duda el esfuerzo que ha hecho ese gobierno pasa primero por reconocer que había conflicto y que había víctimas, por tanto. El Centro Democrático se retiró del recinto luego de que al senador Álvaro Uribe le fuera negada una réplica tras la intervención de la hija de Jorge Lícer Gaitán. Vamos a hacer solamente una réplica de un minuto para el senador Álvaro Uribe y escuchamos a las víctimas en el orden establecido. El expresidente aseguró que el futuro democrático en Colombia está en riesgo. Donde los gritos de dos o tres se imponen sobre las reglas democráticas. Tantos senadores como representantes a la Cámara escucharon a más de 28 delegados de las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¡Gracias!